Muy buena gente, aquí estoy con el Tito Frankie Vamos chavales, vamos chavales Chavales, estamos de vuelta con las partidas de grupo Bueno, esto es good game, ¿no? Good game Ah, vale, vale, vale No sé, como todo ese que sabe de francés, muy inglés Sí, sí Vamos, ya está No, no, ya está Sí, sí Me ha pillado Me quería hacer el lío, pero vamos, demasiado ¡Ulo! ¡Ulo! Qué suerte has tenido que he saltado antes Espérate, espérate, quédate por ahí Por esa zona, chiquitín ¡Tiro, hay otro! ¡Ven, ven, ven! Madre mía, tú no sé ni cómo lo he matado De verdad, madre mía, qué cuña ¡Holo, chobol! De medio, Rafa Sí, 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 sí Estoy aquí Vamos ¡Oh! Frankie, qué mala gente eres ¡Oh! Más cabeza Venga, ya, Frank Más cabeza No puede ser, no puede ser, no puede ser ¡Oh! Pero, tío, no te me agaches ¡No, no, no! ¡Chalacha! Vamos, que te voy a dar estopa Que te voy a dar estopa, Frankie No Hace el piponcio Vamos a ver Venga, Frank No me mates con la espalda Ven aquí, eh Ven aquí Toma ¡Hola, hola, 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 hola ¿Con qué me ha matado? No sé Ahí está, ha tocado Ven aquí, a ver, estoy aquí Capullo Venga, ya, Frank ¿Qué me quieres? ¿Hacer toda la cama o qué? Pero el David este flipa Me mata todo el rato, tío Le meto 30 balas y me mata a él ¡Pero, a ver! ¡Tú voy a... ¡Tú voy a... ¡Pantea detrás tuya, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tortuga! ¡O liebre! ¡O... Venga, tío Si te echas las metralletas y no te mueres No, no, no se han matado a los dos Te voy a ganar Te voy a ganar Te voy a ganar por el pringao A ver quién reparete por aquí ¡Vamos ya! ¡Madre mía, tú! ¡No puede ser, no puede ser! Tío, de verdad, de verdad No puede ser No puede ser, tío ¿Ha ganado? No, pero voy a ganar Míralo Madre mía, tú cómo lo subí con el franco este, eh Pero que no le he matado, tío No puede ser Eh, no, 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 a mí no, eh A mí déjame en paz Vale, tío, tío Me cago en la madre que te parió Mierda, mierda, mierda Y me mata Esto eres tú, esto eres tú ¿Pero eso qué es, tío? Este lo estoy humillando todo el rato No Toma, 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 toma ¿Quieres el mejor? ¿Quieres el mejor? ¿Que me ganan? ¿Quieres el mejor? ¿Quieres el mejor? Me cago en la madre que te parió Que me ha matado el franco este Más malo que mis cojones Que me voy de aquí No quiero saber nada Nadie Toma Venga, Fran, tronco Vete a cagar De verdad Dedícate a tus equipas Hostia, mira, mira, mira Ese es el que iba a ganarme tú Ese es el que iba a ganarme Mira, mira, mira Mira, 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 mira A ver Toda la mocha, chaval, mira Saltando y todo Venga tú, que te la vas Madre mía, tú, madre mía Ah, qué pasada tú El señor unicornio Ah, chaval Te estrapas Que lo sepas Bueno, chavales Espero que os haya molado Me gustan, favoritos Y no veo En el siguiente Adiós Bye